A él lo ha impresionado Dixon, está impresionado con Dixon, el toque, la celeridad que tiene y es simple Dixon. Dixon Sousa, está impresionado con la recuperación de Gaibor. Trindade todavía no entra, Trindade tuvo un bajoncito sobre el final. Hay otro, un jugador que puede cerrar, como la otra vez dije, 60 minutos, él está haciendo una estrategia con Damián Díaz. Cerrar el partido a partir del minuto 60 o jugarlo en los últimos 45 minutos, pero necesita en el medio campo esto, vea. Gente que desgaste al adversario por el interior. Desgastado el adversario por el interior, lo pone a Díaz. Le está fallando el lateral sobre la derecha, González necesita, perdón, Suárez necesita recuperación al igual que González en Embelec. Mucho tiempo, mucho tiempo, adaptación, todos estos chicos que son laterales que tienen recorridos largos y profundos de 80 metros. Y eso no se logra conseguir todavía. Vargas ha sido de los tres el que más se ha sentado en plan de juego. Por el otro costado, Chalata enterito. Y arriba, ahí viene el polaco Fidruszewski, el depredador del área. Y ha prometido el polaco que este va a ser su año, lo cual es muy bueno porque es una ambición goleadora.